Saludos estudiosos y estudiosos de las matemáticas, soy Pepe, profesor de matemáticas y ya he ayudado a más de 2.000 alumnos y alumnas para cumplir sus objetivos. ¿Qué vamos a ver en este vídeo? En este vídeo vamos a ver cuándo una matriz es ortogonal. Una matriz es ortogonal cuando es cuadrada, cuando su determinante es distinto de 0, y se cumple que la matriz inversa es igual a su matriz aspuesta. Ojo, la matriz inversa es igual a la matriz aspuesta. Pero también hay otra definición, que es esta. Cuando multiplicamos la matriz original por la matriz aspuesta no tiene que dar la identidad. Bien, como puedes observar aquí, esta es la definición de una matriz ortogonal. Es aquella matriz de orden n cuadrada cuya inversa es igual a la transpuesta de la propia matriz. Entonces, si nosotros multiplicamos a la izquierda, según estás mirando la imagen, de cada una de estas matrices por la propia matriz A de orden n, tenemos que A por la inversa de A es igual a A por su transpuesta. Pero nosotros sabemos que A por la inversa de A tiene que ser o es la identidad. Por lo tanto, la identidad es igual a la matriz por su transpuesta. Al igual que nosotros podemos también multiplicarlo a la derecha de cada una de las matrices. Entonces la inversa por A es igual a la transpuesta por A. Que esto nos implica que la identidad es igual a la matriz transpuesta por A, todas del mismo orden n. Por lo tanto, estas dos definiciones también sirven para determinar cuándo una matriz es ortogonal. Si te has visto abrumado o abrumada por todos los conceptos de matrices que hemos visto, no te preocupes porque no eres el único o la única. Por eso, lo que tienes que hacer es ver toda la lista de vídeos que tengo con las definiciones de matrices que te voy a dejar aquí y aparte también si quieres en la descripción y en el comentario te voy a dejar también un enlace donde podrás ver mucho más sobre este tema de matrices.